Se han publicado nuevas imágenes de Ande en el set de su nueva serie, donde conoció a sus fans. Además, se ha publicado una nueva foto de Kerem, que fue tomada desde el lugar de la ceremonia de premiación de cortometrajes. Se han publicado nuevas imágenes de Ande en el set de su nueva serie, donde conoció a sus fans. Además, se ha publicado una nueva foto de Kerem, que fue tomada desde el lugar de la ceremonia de premiación de cortometrajes. Se han publicado nuevas imágenes de Ande en el set de su nueva serie, donde conoció a sus fans. Además, se ha publicado una nueva foto de Kerem, que fue tomada desde el lugar de la ceremonia de premiación de cortometrajes. Se han publicado nuevas imágenes de Ande en el set de su nueva serie, donde conoció a sus fans. Además, se ha publicado una nueva foto de Kerem, que fue tomada desde el lugar de la ceremonia de premiación de cortometrajes. Se han publicado nuevas imágenes de Ande en el set de su nueva serie, donde conoció a sus fans. Además, se ha publicado una nueva foto de Kerem, que fue tomada desde el lugar de la ceremonia de premiación de cortometrajes. Se han publicado nuevas imágenes de Ande en el set de su nueva serie, donde conoció a sus fans. Además, se ha publicado una nueva foto de Kerem, que fue tomada desde el lugar de la ceremonia de premiación de cortometrajes. Se han publicado nuevas imágenes de Ande en el set de su nueva serie, donde conoció a sus fans. Además, se ha publicado una nueva foto de Kerem, que fue tomada desde el lugar de la ceremonia de premiación de cortometrajes. Se han publicado nuevas imágenes de Ande en el set de su nueva serie, donde conoció a sus fans. Además, se ha publicado una nueva foto de Kerem, que fue tomada desde el lugar de la ceremonia de premiación de cortometrajes. Se han publicado nuevas imágenes de Ande en el set de su nueva serie, donde conoció a sus fans. Además, se ha publicado una nueva foto de Kerem, que fue tomada desde el lugar de la ceremonia de premiación de cortometrajes. Se han publicado nuevas imágenes de Ande en el set de su nueva serie, donde conoció a sus fans. Además, se ha publicado una nueva foto de Kerem, que fue tomada desde el lugar de la ceremonia de premiación de cortometrajes. Se han publicado nuevas imágenes de Ande en el set de su nueva serie, donde conoció a sus fans. Además, se ha publicado una nueva foto de Kerem, que fue tomada desde el lugar de la ceremonia de premiación de cortometrajes. Se han publicado nuevas imágenes de Ande en el set de su nueva serie, donde conoció a sus fans. Además, se ha publicado una nueva foto de Kerem, que fue tomada desde el lugar de la ceremonia de premiación de cortometrajes. Se han publicado nuevas imágenes de Ande en el set.